Me gustan todas La rubia, pero esa rubia, pero esa rubia me gusta más Chiquillo, no digas eso, porque te voy a pegar A mí no me pega nadie, porque digo la verdad La rubia le gusta al niño, la rubia le gusta más Que sea con muchos años, y vivan en Santa Plaza Me gusta mucho ver el teatro, si voten, voten, cómo está Y si esto sigue, y si esto sigue, y si esto sigue, voy a acordar La rubia le gusta mucho ver el teatro, si voten, voten, cómo está Y si esto sigue, y si esto sigue, y si esto sigue, voy a acordar Si el teatro fuera más grande, llegar a cantar sin curar Voy a andar, estanciarlo, hasta la puerta de Juan Cabal La rubia le gusta al niño, la rubia le gusta más Que sea con muchos años, y vivan en Santa Plaza Me gusta Rosy en los argentos, y en el modelo me gusta más Pero me gusta ver un cielo, aquí en mi teatro ya es natural Me gusta Rosy en los argentos, y en el modelo me gusta más Pero me gusta ver un cielo, aquí en mi teatro ya es natural Si yo no digas eso, que Rosy se jodará Rosy es tuyo y amigo mío, y ahora mismo te aplaudirá La rubia le gusta el niño, la rubia le gusta más Que sea con muchos años, y vivan en Santa Plaza La rumia le gusta al niño, la rumia le gusta más, que sea por muchos años y vivan en Santa Paz. Gracias.